La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Proverbios 15 versículo 13 El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dice una leyenda que a cierto monje amargado se le apareció un ángel con un espejo y le dijo Este espejo es como el mundo, que nos devuelve la imagen que le ofrecemos. Sonríe y el mundo te sonreirá. El consejo era y es oportuno, pero ¿basta con sonreír? ¿Puede lograrse una alegría constante, estable, que permita siempre ver la vida de la mejor manera? Javier Abad Come sugería Ante el mal genio habitual de nuestra gente Hacer derroche de buen humor, aunque cueste Para el seño odusto y duro de tanto vecino triste Hacer de la sonrisa amable el estilo habitual del rostro nuestro Ante el pesimismo de tantos que arrastran una vida difícil Mostrarnos sinceramente optimistas al ayudarles a emprender la lucha cada día Abraham Lincoln entendía los beneficios de la risa como arma contra el desánimo Bajo la presión agobiante de la guerra civil norteamericana Supo encontrar tiempo para reír y para ayudar a otros a hacerlo El 22 de septiembre de 1862, a pesar del asombro y la indignación de los miembros de su gabinete Les leyó completo un artículo cómico Cuando terminó les dijo Caballeros, ¿por qué no se ríen? Dada la terrible tensión nerviosa a que estoy sometido día y noche Si no tuviera de a qué reírme, me moriría Y ustedes necesitan de esta medicina tanto como yo Dicho esto, tomó su sombrero de copa que estaba sobre la mesa Y sacó de él un documento al que dio lectura Era la proclama de emancipación Muchos creen que para ser respetables y respetados Deben andar siempre graves y serios Hasta entre cristianos se ven con frecuencia gente de cara larga Hombres y mujeres sombríos Taciturnos que piensan de ese modo agradar más a Dios Sin embargo, la escritura exhortan a practicar el gozo y la alegría El buen humor alivia y aún elimina las tensiones Y con ello facilita la digestión Suaviza los rasgos faciales Y aligera y da flexibilidad al cuerpo De ahí que la escritura explica Que el corazón alegre constituye un buen remedio Y aún hermosea el rostro Más por el dolor del corazón el espíritu se abate Y el espíritu triste seca los huesos Proverbios 15.13 y Proverbios 17.22 Por encima de la risa y la alegría de un momento Está la verdadera felicidad La confiada serenidad de espíritu Que sabe ver siempre el lado bueno de las cosas Y esta no depende de nuestros sentimientos Ni de nuestras situaciones particulares Es simplemente el resultado de creer Que nada puede ocurrirnos que no podamos afrontar Y resolver con la ayuda de Dios Es pues vivir cada día con gratitud y alegría Aceptando la admonición divina No os entristeiscais Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza Nehemiah 8.10 Amén Que el Señor te bendiga No os entristeiscais No os entristeiscais No os entristeiscais Que el Señor te bendiga